Escucha, tus hombres casi me asesinan. ¿De qué estás hablando, Mert? Tuve que llevarme a Omer y lo subí al auto. Iba a llamarte, pero luego alguien me golpeó. Cuando desperté, pude ver que Omer estaba muerto. Lo asesinaron. Entonces, ¿quieres decir que soy responsable de lo que te pasó? Así es. Dime qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo es que lograste escapar? Le disparé a Zarp. ¿Qué? ¿Le disparaste a Zarp? ¿Lo mataste? Eso no lo sé. Me fui y lo dejé ahí. Estás alterado. Escucha. Cualquier otro asunto me tiene sin cuidado. ¿Me escuchaste, Mert? Sí, te escuché. ¿Podemos hablar después? Sí, está bien. Tú aún no lo sabes, Mert. Pero lo disparaste a tu propio hermano. No, no lo sabes. No, no. 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 No, no. No. Mírame. Zarp, ¿me puedes escuchar? Te sacaré de este lugar, resiste. No creo poder llegar al hospital. Escucha, no digas eso. Escúchame. Solías ir en donde vivía Aljanak. Te llevaré ahí, ¿está bien? ¿Eh? ¿Qué te parece? Te llevaré ahí, Zarp, y deseo que sigas con vida. Te acomodaré en el auto. Haré parecer que llegaste ahí por tu cuenta. ¿Me escuchaste, Zarp? Zarp, mírame. No puedes morirte ahora. ¿Está bien? No. 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 Jefe, ya es tarde. Debería descansar un poco. Vaya. Sí, creo que debo irme. Deberíamos descansar un poco, Mestan. Eso sí es que puedo descansar. ¿Hay algún problema? ¿Sucedió algo? Sí, algo pasó. Las cosas están fuera de control, Mestan. ¿Qué debo hacer? Déjeme resolver este asunto. Ahora solo espera. ¿Todo bien? ¿Entendiste todo lo que debes hacer? Que mi madre no se entere. Nadie sabrá de esto, descuida. Estoy arriesgándome solo por ti. ¿Tú te arriesgaste por mí? Está bien, entiendo. Me salvaste. Pero eso no deberías reprochármelo. ¿Me escuchaste? ¿Tú te arriesgaste por ti? ¿Tú te arriesgaste por ti? ¿Qué pasa? Otra. Escucha. Generalmente no tomas tanto. Estás algo diferente últimamente. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Selami? Lleva el vaso, anda, llénalo ¿Dónde? ¿Dónde está Zarp? Contesta Señora, tranquila, cálmese ¿Qué pasó? ¿Por qué está preocupada? Dígame dónde está Zarp, ¿dónde se encuentra? Aquí no está ¿Zarp? Zarp Ven, anda, cuidado Sujétate Eso Está bien, está bien, tranquilo De acuerdo, ¿estás listo? Adelante Cuidado ¿Zarp? Señora Dígame, ¿qué es lo que pasa? Le he llamado Muchas veces Pero en ninguna ocasión contestó No 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 Gracias por ver el video.